Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta, configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde de los míos. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Tengan todos muy buenas tardes, aquellos que nos sintonizan a esta hora de la tarde, cuando el reloj marca 4 y 9 de la tarde, de este 9 de febrero. Nos reunimos para compartir con ustedes este rato de programación de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Hoy tenemos la compañía del coordinador de la pastoral vocacional, el seminarista Jackson Moncada. Y también tenemos la compañía de Fray Juan Carlos de la Orden de los Agustinos Recoletos. Con ellos pues estaremos conversando, también un poco comentando sobre la vida consagrada y también algunos aspectos de este carisma bonito de los agustinos que también hacen parte de la Iglesia Universal. Como todos los viernes, pues compartimos con ustedes el Santoral del Día que nos presenta la Iglesia Universal. Y hoy la Iglesia nos presenta a Santa Apolonia, Virgen y Mártir de Alejandría. Dedicada totalmente al apostolado, muy estimada por su valor e integridad. Es capturada en el año 249, ya siendo anciana, durante las feroces persecuciones del siglo III en Egipto. Negándose a rechazar la fe, es torturada, le arrancaron los dientes con una pinza y muere entre llamas. Entonces vemos el testimonio de esta santa del siglo III que también pues nos motiva a nosotros a ser también esos testigos valientes de Cristo resucitado, pero también valientes en testimoniar cada día pues la vocación de cristianos. Vamos a un corto, brevísimo, musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores en Natividad Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Como todos los viernes compartimos con ustedes un brevísimo mensaje y algunas ideas resaltantes de la audiencia del Santo Padre el pasado miércoles. En su séptima audiencia o catequesis dedicada a los vicios y a las virtudes, en esta oportunidad el Santo Padre pues quiso comentar al respecto de los vicios y las virtudes la tristeza. Entonces comienza diciendo el Santo Padre queridos hermanos y hermanas tengan todos muy buenos días en nuestro recorrido de la catequesis sobre los vicios y las virtudes hoy nos detenemos en el vicio bastante feo la tristeza entendida como un abatimiento del ánimo, una aflicción constante que impide al ser humano experimentar alegría por su propia existencia. Ante todo hay que señalar que respecto a la tristeza los padres hacían una distinción importante. Hay en efecto una tristeza que conviene a la vida cristiana y que con la gracia de Dios se transforma en alegría. Esta por supuesto no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión. Pero existe también un segundo tipo de tristeza que se insinúa en el alma y se postra en un estado de abatimiento. Es este segundo tipo de tristeza el que hay que combatir resultadamente y con todas las fuerzas porque procede del maligno. Entonces en esta primera idea que el Santo Padre nos regala pues marca muy bien a los padres de la iglesia que dejan esta enseñanza. Una tristeza que ciertamente con el camino de la conversión se vuelve pues una alegría. Pero también esa tristeza que es emanada por el maligno y precisamente pues esconde en el pecado. Con nosotros está Jadson. No sé que pueda comentarnos al respecto de este primer punto del Santo Padre. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Natividad. Yo pienso que el punto de partida para siempre para poder entender el hombre y así nos lo enseña la God de Nantes Pes es el mismo Cristo. Cristo y el misterio de Cristo a través del cual nosotros podemos entender pues al hombre, el hombre creado por Dios, al hombre que ha caído desde los primeros padres, de nuestros primeros padres Adán y Eva, pero sobre todo al hombre redimido por Cristo. Este triple elemento. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios es el punto de partida para entender un poquito más ese sentido del hombre de la antropología. Entendido el hombre como una unidad completa de cuerpo y alma. Entonces no podemos desligar ni el elemento corporal porque es creación de Dios, ni el elemento del alma espiritual que es dada, creada por Dios y se nos es dada en el momento de la creación y de la misma concepción. Por eso el tema importante, se me viene ahorita a la mente el tema importante de la defensa de la vida desde el primer momento de la concepción. Entonces el primer elemento es entender al hombre como una unidad sustancial, es decir, una unidad completa. Y dentro de esa unidad, desde el punto de vista corpóreo, entendemos al hombre desde su anatomía y fisiología, pero también desde el elemento psicoemocional, es decir, las emociones y lo que nos enseña el catecismo como el tema de las pasiones. Entendidas las pasiones precisamente como este elemento sensitivo del ser humano y dentro de este elemento sensitivo, pues tenemos la emoción de la tristeza. Los psicólogos le llaman emociones negativas. El Papa parece muy interesante como lo muestra aquí como un como un vicio fruto o como una consecuencia precisamente del pecado. Porque ciertamente el hombre en su afán y en su anhelo de felicidad, pues solamente puede llenar los vacíos existenciales con la presencia y con el encuentro y la comunión con el Creador. Por eso nos encontramos que tanta gente busca llenar los vacíos con X número de vicios. Llámese alcohol, llámese drogas, llámese pornografía, prostitución, iras. Porque cargamos pues ciertamente la naturaleza caída encima que ha sido remida por Cristo, pero que sin embargo requiere de nuestro esfuerzo y precisamente ese es el camino de conversión, una lucha diaria contra aquellos vicios y defectos que nos quieren separar precisamente de la comunión con Dios. Y la tristeza viene a ser precisamente entonces consecuencia de esos vacíos que nosotros queremos llenar con diferentes, llámese cosas o hasta personas. Hablamos por ejemplo del tema de los apegos hacia las personas o a las instituciones que nos apartan precisamente de la comunión con Dios y nos lleva a vivir en algún pecado que a la larga y después de haberlo experimentado, toda esta situación de esta situación de pecado nos va a generar precisamente este vacío que es lo que el Papa está llamando la tristeza. Todo pecado luego de vivirlo, sobre todo los pecados mortales, dejan esta vaciedad y este sentido de tristeza en la persona humana. Así como lo señala Jackson, pues deja ese vacío, ¿no? Y más abajo de esta audiencia, otra idea importante de la audiencia, como lo decía Jackson, la tristeza, pues al ser una emoción natural, el demonio la convierte en un estado de ánimo del maligno. Y entonces el Papa le coloca un nombre a esto, ¿no? Que es un demonio taimado y del demonio taimado de la tristeza. Los padres del desierto la describen como el gusano del corazón, que roe y vacía a quien lo alberga. Esta imagen es buena, nos ayuda a comprender entonces qué debo hacer, qué debo hacer cuando estoy triste, detenerte y ver. ¿Esta tristeza es buena? ¿No es buena la tristeza? Y reaccionar según la naturaleza de la tristeza. No se olviden de que la tristeza puede ser algo muy malo, que nos lleve al pesimismo, nos lleve al egoísmo, que definitivamente no se cura. El elemento importante, eso, que tiene que ver precisamente con la vida espiritual y cómo las emociones afectan nuestra vida espiritual. Porque cuando nos sacan precisamente de la comunión con Dios y de estar lo que llaman precisamente los jesuitas, el estado de consolación. Entonces la tristeza viene a ser un estado de ánimo que afecta al espíritu porque lo desola. Es decir, le rompe el estado de lo que dice la palabra de Dios en Génesis, el estado de santidad y justicia en el que fue creado. Porque es un elemento que también el diablo y el demonio utilizan precisamente para sabotear, por decir, usar un poquito ese término más coloquial, sabotear el plan de Dios en nosotros que es la plenitud de la felicidad y la comunión con Dios. Bien. Al final ya el Papa pues coloca una imagen muy hermosa de cómo combatir esta tristeza que puede abatir el corazón, que puede quitar la alegría, que puede oscurecerla y coloca la experiencia de Cristo resucitado. Los discípulos estaban tristes por la muerte del Señor, estaban encerrados por miedo a los judíos, relata los hechos de los apóstoles. Entonces ciertamente tenían tristeza en su corazón, pero la experiencia de ver al Señor resucitado pues abre o quita ese miedo y hace que esa tristeza pues rompa o se rompa ese corazón triste y de entre en el alma la alegría, la alegría que es propia de los cristianos. La vida de fe y la esperanza van a ser dos, por decirlo de alguna manera, medicamentos que permiten que el hombre pueda salir de su estado de tristeza, que si no se maneja de manera, se disierne desde las cosas de Dios y también hasta de las ayudas psicológicas podemos llegar al estado de depresión. Bien, al contemplar el misterio de la resurrección pues también contemplemos esa tristeza que nos está batiendo en estos momentos, que nos quitan los ánimos, inclusive a nosotros pues futuros sacerdotes, futuros consagrados, aquí tenemos también la compañía de un futuro fraile, también Agustino. Entonces contemplar en medio del misterio del resucitado pues esa tristeza que lo mejor nos quita esa alegría de sentirnos pues amados por el Señor. Bueno, vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programación de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y al inicio pues les decía que junto a nosotros pues ya ustedes han escuchado en el segmento anterior al seminarista Jadson Boncada, quien es el coordinador de la pastoral vocacional de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, pero con nosotros pues también hoy tenemos la grata presencia de Fray Juan Carlos de la Orden de los Frailes Agustinos Recoletos y él pues nos va a compartir un poco su experiencia vocacional, su experiencia también de llamado y también nos va a hablar un poco sobre su carisma, ¿no? y ojalá ahí en casa pues estén un poco atentos y prestos a escucharle que él hoy viene con mucho cariño pues a compartir esta experiencia con nosotros. Buenas tardes Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes. A este espacio de Radio Natividad que nos regala para el seminario y a este espacio de Configurando Pastores. Bien, pues saluda a la audiencia. Gracias. Preséntese, ¿de dónde es? Bien, Fray Juan Carlos Palacios, Agustino Recoleto, soy de Barquisimeto propiamente, del oeste de Barquisimeto, Santa Rosalía. Y bueno, ya llevo ocho años en el proceso de formación dentro de la formación religiosa y también sacerdotal que llevamos dentro de la orden. Bueno, estoy actualmente vivo en el seminario Agustino Recoleto, de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Palmira. Y bueno, comparto un poco los estudios con nuestros hermanos de teología allí en el Santo Tomás de Aquino. Bien. Fray Juan Carlos, ¿cómo inició esa experiencia de llamado en usted? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros lo sabemos, ya un poco usted nos ha comentado fuera de cámaras un poco cómo fue el proceso, pero tal vez en casa no lo han escuchado. Y al escucharlo, pues puede ser que algún muchacho, algún niño, pues se identifique con esa experiencia de llamado, ¿no? Sí, ha sido un reto y también un interesante recorrido el conocer al Señor, acercarte y dejarte amar por Él. Ciertamente el pasado 2 de febrero que celebramos el Día de la Vida Consagrada recordaba ese momento, el primer instante en el que el Señor te llama. Y bueno, al principio tuve que recorrer varias comunidades religiosas, tanto por mi edad como también por una carrera que estaba realizando. Y al final el Señor me ha puesto frente a la comunidad de Agustinos Recoletos de Marquisimeto. Allí conocí a Fray José Luis Uruñuela, quien fue el puente. Yo digo siempre que él fue el portero de mi vocación, porque él es el que ha permitido que conozca al promotor vocacional y siga el proceso que se hace para poder ingresar dentro de la formación Agustinos Recoletos. Allí conocí a la comunidad y luego fui a una convivencia vocacional en la ciudad de Maracaibo. Allí en Maracaibo fue la primera vez que vi una comunidad Agustinos Recoletos reunida en una mesa, compartir el alimento, compartir la experiencia de una mañana. Llena de trabajo, de cada uno de los frailes. Y eso me motivó mucho a decir, bueno, porque yo no puedo también estar un día en esta mesa compartiendo mi experiencia pastoral. Y desde allí seguí mi proceso vocacional hasta iniciar mi proceso formativo en la casa de Nuestra Señora de Buen Consejo aquí en Palmira. Hice los tres años de filosofía y luego fui a España a hacer el curso de noviciado. El año de noviciado, donde, bueno, allí conoces un poco a profundidad la familia Agustinos Recoleta en el mundo. Ya que, bueno, nos encontramos en 21 países y, bueno, todos con una labor diferente porque cada país tiene su realidad, tiene su particularidad. Tanto desde Filipinas, Brasil, Cuba. Entonces son experiencias que marcan. Y es ver cómo cada fraile que ha vivido su experiencia de misionero te cuenta una experiencia diferente, bonita y te llena de ilusión de decir, algún día yo también quiero ser como estos frailes Agustinos Recoletos. Bien, qué bonita experiencia la de la de la de la de la de Juan Carlos. Fray, pero ahora, pues, un poco ya más introducidos en cuanto al carisma propio. ¿Quiénes son los Agustinos Recoletos? ¿Qué carisma tienen? ¿Qué labor hacen en la Iglesia Universal? ¿A qué apuntan los Agustinos Recoletos en nuestro camino diosesano, pues? Bien, el carisma Agustinos Recoletos está inspirado en nuestro padre San Agustín, el de la comunidad. De estar siempre cercano. A veces, hoy en día, lo de la comunidad no cala mucho porque todas las congregaciones viven en comunidad. Pero en el siglo IV, cuando San Agustín quiso instaurar su primer convento, no vivían en comunidad. San Antonio Abad, que era uno de los primeros padres del desierto, vivían todos como ermitaños. Cercanos, pero no juntos. San Agustín quería algo diferente, algo que pudiera compenetrar el compartir la palabra, compartir la comida y compartir la vivencia desde Dios. Y ese es el carisma que se llevó en el siglo XII con la fundación de la gran orden de ermitaños de San Agustín, que hoy en día es la OSA, la orden de San Agustín. Y que en el siglo XV, tras la reforma de la Iglesia, se va a compenetrar más en el sentido de una radicalidad, de un más, un plus. Ese plus es la recolección agustiniana, en donde, así como se formó la descalcés dentro de los carmelitas, también se formó la recolección dentro de los agustinos, donde algunos frailes y algunas religiosas querían vivir un plus de más radicalidad, más penitencia, más servicio, más trabajo a la Iglesia. Y es por ello que se fundan algunos conventos donde se vive la recolección, es decir, donde se vive más la interioridad. Y de allí el gran plus, ya no es solo comunidad, sino también interioridad. Es lo que aportamos la experiencia de Agustín O'Recoleta en el mundo actual. Interioridad y comunidad. ¿Cómo integrar esto dentro de la sociedad? Ciertamente nos encontramos en 21 países, pero cada uno, como te digo, tiene una realidad particular. En Venezuela, precisamente, nos dedicamos en dos áreas, educación y parroquia. Estamos en cuatro estados, en Distrito Capital, Lara, Zulia y aquí en el estado Táchira. Nuestros colegios en Caracas, tenemos tres colegios que están dedicados a la vida fraterna, pero también con un sentido más agustiniano, un plus. Ese plus de la recolección, de la interioridad y que los chamos también tengan un sentido más cercano a Jesucristo a través de nuestro padre San Agustín. Y bueno, aquí en el Táchira tenemos una parroquia, que es la parroquia de San Agatón, que está en Palmira. Y también allí tenemos ubicado nuestra casa de formación, donde está el grupo de filosofía, los primeros años de formación, que antes de ir al noviciado. Interesante esto de la recolección, de la recolección, pues fíjese en la experiencia, ¿no?, de vivir más radicalmente la experiencia del carisma, ¿no? Y algo muy interesante, Jefferson, que tiene la Iglesia Universal, es la riqueza en la diversidad. Entonces, precisamente, el Espíritu Santo va suscitando los diferentes carismas también para atender a las necesidades de la época, del contexto sociocultural y del contexto sociotemporal. No es lo mismo, como decía Fray, muy acertadamente, como entendemos hoy la vida en comunidad, como se entendía en el siglo III o IV, porque no había. Era, precisamente, con San Antonio Bay Zapacomio, que empezó a suscitarse el estilo de vida ermitaña, luego los anacoretas, luego como San Agustín, desde su experiencia de conversión y de Cristo, y un poco más de radicalidad en la respuesta a Cristo, pues quiere compartir con una comunidad su experiencia, precisamente, del amor de Dios, del amor de Cristo. Y esta riqueza, precisamente, engrandece, pues, la santidad en la Iglesia. No la santidad moral, sino la santidad, precisamente, dada porque su fundador es el mismo Cristo y el cofundador es el Espíritu Santo, que va suscitando, vuelvo y repito, estos carismas, porque la gente dice, ah, pero, vida religiosa, vida consagrada, el sacerdote, todos son iguales. Sí, la llamada es única, la llamada a la vida y a la fe en Cristo. Pero luego el Señor va, de manera, a través, muy particular, a través de la Iglesia, de diferentes o tres estilos de vida para adoptar a la santidad o en camino a la santidad, precisamente, que es la vida del matrimonio, el proyecto del matrimonio como un proyecto de Dios, querido por Dios, la vida consagrada, religiosa, de la cual participa nuestro querido hermano Fray Juan Carlos, en la Orden de los Agustinos, y la vida del sacerdocio ministerial diosesana, que son los sacerdotes que atienden 100% de las parroquias y que son diosesanos porque pertenecen a unos dioses y porque están bajo, pues, el gobierno eclesial del obispo. Bien. Bueno, Fray Juan Carlos, esto sí es una pregunta para el próximo segmento, ¿no? Este, porque ya tenemos que ir a corte musical. Vamos a ver la distinción entre la vida religiosa y la vida consagrada, porque eso la gente a lo mejor no distingue, y también nos va a hablar del año jubilar, eso también es algo que la gente, que acaban de anunciar, y queremos que usted nos comente algo sobre eso y las actividades que, pues, van a estar haciendo durante todo este año jubilar. Vamos a un corto y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Bien, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo, cuando ya el reloj nos marca las 4.44 de este viernes 9 de febrero. del año 2024. Bien, conversamos en el segmento anterior con Fray Juan Carlos Palacios de la Orden de los Agustinos Recoletos. Bueno, Fray, hablábamos un poco de que nos hable de la distinción entre religioso y consagrado, o si hay una unidad entre los dos conceptos. Bien, el término que se ha empleado en el Concilio Vaticano II ha sido el de consagrado, vida consagrada, porque la vida religiosa la viven todos los cristianos, todos aquellos que de alguna manera tienen una aproximación. Recordemos que religión o religioso viene de religare, ¿verdad? Del encuentro con el Señor, ese encuentro que tenemos constantemente. Entonces no podemos hablar que la vida religiosa, como se decía anteriormente, es la única que se encuentra con el Señor, sino que todos los cristianos nos encontramos con el Señor. En cambio, la vida consagrada, ciertamente aunque todos los cristianos están consagrados por el bautismo, tienen una particularidad, y esa particularidad viene en el estilo de vida de Jesucristo. En ese Jesucristo que se hace pobre, casto y obediente a la voluntad de Dios. Y que hay personas que de alguna manera quieren vivir este estilo de vida radical, viviendo pobres, haciendo el voto de pobreza, quieren vivir castamente, haciendo el voto de la castidad, y quieren vivir obedientes a sus superiores, haciendo este voto. Entonces el término apropiado que se utiliza ahora es el de vida consagrada. Por eso es que todos los 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Bien, fíjese la distinción que hace el fray, ¿no? El consagrado va acompañado de estas tres importantísimas custodias, diría yo, ¿no? De la vocación de todo consagrado, ¿no? La pobreza, la castidad y la obediencia. Igual que un sacerdote diosesano, pues también hace estos votos de pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Y unido, pues, la castidad, ¿a qué, Jadson? ¿Va unida la castidad? Al celibato. Al celibato, a la opción por el reino de los cielos. Bien, los Agustinos Recoletos cumplen 125 años. Fray Juan Carlos nos va a hablar sobre este año jubilar para los Agustinos Recoletos. 125, pero... 125 en Venezuela. En Venezuela, muy bien. Pero yo no quería decirlo, tenía que dejarlo que usted lo dijera. Sí, hace 125 años llegaron nuestros primeros frailes a Venezuela con una visión o un deseo de misión, de evangelización. Lamentablemente, tras las invasiones en Filipinas por Estados Unidos y hemos perdido territorio en Filipinas, donde estábamos misionando, y uno de los demás Agustinos Recoletos es ir a donde la iglesia nos necesita. Entonces, algunos obispos que estaban en España, venezolanos, se corrió el rumor de que se necesitaban misioneros para venir a Venezuela, ya que había una decadencia tanto de sacerdotes como también de religiosos que habían sido expulsados. Entonces, debido a esta situación, es donde se le pide a los frailes que vengan a Venezuela. Y tras esta iniciativa, bueno, algunos se fueron quedando por el camino, porque también en otros países como Panamá, México, fueron abriendo también comunidades religiosas, pero en Venezuela, de ocho que mandaron, llegaron solamente dos. Estos dos llegaron a la Guaira y, viendo la realidad de muchos obispos que necesitaban sacerdotes, es donde se pide a España enviar misioneros a nuestro país. Y es así como se van a ir abriendo casas Agustinos Recoletos y luego se van a abrir los colegios. Por eso, este año, la Vicaría de Venezuela, tanto nuestro Padre Superior, el Padre Edi, y todos los superiores de las demás casas, han solicitado al Santo Padre que nos concediera el jubileo extraordinario de los 125 años de los Agustinos Recoletos en Venezuela. Y se han dispuesto cuatro casas o cuatro parroquias para ganar las indulgencias plenarias concedidas por el Santo Padre y la Puerta Santa. En Caracas tenemos la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, allí tenemos la primera Puerta Santa. Luego en Maracaibo, Nuestra Señora de la Consolación, allí tenemos la segunda. La tercera puerta la hemos abierto en Barquisimeto, Nuestra Señora de la Consolación también. Y la última, pero no la menos importante, ha sido Palmira, la parroquia San Agatón. Ha sido unida a la fiesta del patrono del pueblo, San Agatón, ¿verdad? Y bueno, también un poco en el marco de toda esta celebración, de recordar que, bueno, muchos Agustinos Recoletos han pasado por estas tierras tachirense. Entonces, casi vamos a cumplir los 100 años justamente de haber llegado al Táchira y con una ilusión también muy bonita de seguir sirviendo a la iglesia y de haber dejado un gran legado tanto de misión como también de algunas iglesias que han sido creadas por nuestros frailes. También ha habido iniciativas de colegio, como el Colegio Padre Frías, que fue una iniciativa de nuestros frailes y que ya luego la llevan las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Entonces ha sido un legado muy hermoso. Es un legado de gratitud, pero también de esperanza, que también sirve un poco para la promoción vocacional. Motivar a muchos a que también se motiven a ser parte de esta gran familia que sigue dando sus frutos, a veces no tan grandes como quisiéramos, porque, bueno, no somos tantos en el mundo, pero somos una orden muy pequeña, menos de mil frailes, pero que siguen cosechando obispos en todo el mundo. Tenemos alrededor de 25 obispos. También tenemos frailes que se dedican a la investigación, a la educación, frailes que se dedican a la misión, a la parroquia. Entonces es un legado muy hermoso. Nuestra provincia a la que pertenecemos en Venezuela tiene cinco países, España, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela. Y es una experiencia extraordinaria saber que en Perú y en Brasil atendemos son las zonas de misión. Tenemos dos aprelaturas donde atendemos lugares recónditos, donde no llega muchas veces la luz y el agua, y que gracias a nuestros frailes se han dado esos grandes servicios. Bien, ¿cómo hace una persona para ganar esa indulgencia? ¿Qué debía hacer? ¿Qué pasos debe seguir? Bueno, asistir a la iglesia donde le hemos señalado. Aquí en el estado Táchira, asistir a la iglesia de San Agatón en Palmira. Debe estar confesada previamente. Debe pasar la puerta santa, que es la puerta que se ha dispuesto para poder ganar las indulgencias. Y luego de pasar ese umbral, debe rezar por las intenciones del Santo Padre, el Padre Nuestro y el Credo. Y si ha de ser posible escuchar la Santa Misa en esta iglesia y rezar por todas las intenciones. Esto también se puede hacer para ganar, para pedir por un alma de un familiar, de un difunto que también puede estar necesitado de esa misericordia de Dios. Habrá que dedicar otro programa a hablar de las indulgencias para que los... Para catequizar, claro, hay que catequizar. Bueno, vamos a las informaciones propias y de interés comunitario, diría. Bueno, de nuestros seminarios Santo Tomás de Aquino, pues les va a hablar brevemente el coordinador que hoy nos acompaña, que hoy tiene el agrado y ha dispuesto su tiempo para acompañar este programa, el seminarista Jadson Javier. Bueno, los dejamos con él, que brevemente va a hablar sobre lo que viene ahorita o lo que tiene programado la pastoral vocacional de nuestro seminario a nivel diosesano. Bueno, gracias Jefferson y gracias por la invitación. Y también muchísimas gracias siempre a Toda Natividad por prestar su espacio de evangelización a través de los medios de comunicación, pues también para hacer promoción de la vida vocacional. Un elemento esencial de la vida intraeclesial diosesana es precisamente la promoción vocacional. Ciertamente a la vida ministerial o la vida del ministerio sacerdotal y también en este caso en comunión con las órdenes religiosas que hacen vida en nuestra diócesis, porque necesitamos de los diferentes carismas para nutrir la riqueza de la vida eclesial. Nosotros como Secretaría de Pastoral Vocacional de la Adiócesis, pues tenemos algunas actividades durante el año que van permitiendo hacer plataformas para que muchos jóvenes, niños, jóvenes y adultos en algunos casos puedan hacer un seguimiento vocacional, es decir, aquellos niños y jóvenes que se sienten o que sienten alguna inquietud hacia la vida del sacerdocio ministerial o en el caso del hermano Juan Carlos hacia la vida consagrada, en este caso en la orden de Agustinos Recoletos. En el caso de nosotros, pues precisamente a partir de la otra semana, del 18 al 25, vamos a estar desarrollando la primera semana del avance vocacional. Todos los seminaristas del Seminario de Cesano Mayor Santo Tomás de Aquino vamos a estar en todas las parroquias de la diócesis, visitando los colegios públicos y privados, las instituciones, todo lo que tiene que ver con instituciones educativas y allí vamos a compartir con todos nuestros chamos, pues un poquito sobre el tema del llamado a la vida, el respeto a la vida y promocionar la vocación al ministerio sacerdotal y también hemos invitado a los diferentes hermanos de las congregaciones religiosas que nos puedan acompañar, sobre todo los aquí de San Cristóbal y algunos municipios y parroquias del Estado o municipios del Estado y parroquias de la diócesis que están fuera de San Cristóbal donde hay órdenes, congregaciones religiosas. Del 18 al 25 vamos a estar compartiendo con nuestros chamos, haciendo algunas actividades como visitas a los colegios, algunas convivencias donde vuelvo y repito, vamos a hacer una promoción del respeto, del llamado a la vida y de la importancia y la grandeza del don y misterio precisamente del sacerdocio. Luego tenemos el 1, 2 y 3 de marzo, la primera convivencia de aspirantes al Seminario Mayor y el Seminario Mayor de nuestro Seminario de César de Santo Tomás de Aquino. Tenemos en abril, el 13, vamos a tener el encuentro de niños y moraguillos con los obispos en la localidad de San Lorenzo. Mañana tenemos el encuentro de jóvenes con los obispos en El Cobre, en el municipio de José María Vargas. Y luego tendremos en abril también el Festival de la Canción Vocacional, que es un espacio donde a través de la música pues también logramos primero alabar y darle gloria a Dios y también pues promocionar el llamado a la vida del sacerdocio ministerial. Luego ya en mayo tendremos la segunda convivencia, la segunda semana vocacional y ya en julio, el 25 de julio a 29, tendremos el cursillo de selección. Muy bien. Estas son las actividades al respecto de la pastoral vocacional de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino. Ojalá que si hay algún niño, algún joven que tiene la inquietud de conocer nuestra casa, pues se acerque a la parroquia en estos días cercanos que van a estar los seminaristas, comentarles, comentarles, pues también hablarles y conversar con cada uno de los seminaristas. Para eso van a estar ellos en cada una de las parroquias. Y acercarse al párroco también. Muy importante. Exactamente. Que es el primer promotor vocacional de la diócesis. Y nosotros los seminaristas, en los momentos en que estamos, pues en estas actividades, para hacerles un seguimiento, para acompañarlos, para orientarlos y luego llevarlos al seminario para que conozcan las instalaciones y tengan una experiencia allí de convivencia en el seminario, cómo se vive en el seminario, qué se hace, el elemento espiritual, el elemento humano en la parte académica y en la parte del deporte y en el elemento de la vida comunitaria. Bien. Pero nuestros hermanos también, agustinos, pues también tienen sus experiencias vocacionales. Entonces el Fray Juan Carlos, pues va a compartir un poco, por si algún joven tiene la inquietud también de este carisma Agustino Recoleto. Sí, estos días también estaremos acompañándole. Mañana también iremos al COBRE con la despobocación aquí del estado Táchira. Y bueno, también tendremos convivencia vocacional el 1, 2 y 3 de marzo en la Casa de Formación Nuestra Señora del Buen Consejo en Palmira. Ese será un fin de semana donde, bueno, se puede conocer un poco la vida comunitaria, la experiencia religiosa y un poquito cómo es nuestro estilo de vida. Y en Semana Santa tendremos también el encuentro aquí mismo en el estado Táchira. Tenemos el encuentro de los que ya están haciendo experiencia vocacional y que desean integrarse el próximo año al primer año del postulantado. Entonces también estaremos allí ofreciéndoles a los jóvenes que estén interesados en esta oportunidad de vida consagrada en la familia Agustino Recoleta. Bien, Dios. Invitamos a todos. Lo más importante es que, pues, eleven oraciones al Dios de la vida y la misericordia para que haya aumento del número de vocaciones a la vida del sacerdocio y a la vida consagrada, hermano. Bien. Ha sido un programa enriquecedor. Hemos hablado de lo que nos enseña el Santo Padre en esa catequesis hermosísima y profunda. Ojalá ahí en casa la puedan buscar. La página del Vaticano. Allí aparece esta bonita reflexión, esta bonita catequesis que nos ayuda a crecer humanamente, espiritualmente y también nos ayuda a reflexionar en cuanto a cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos caminando. Primero como buenos cristianos y luego, pues, en las diferentes vocaciones. Nosotros, pues, optando a la vida ministerial. Fray Juan Carlos optando a la vida consagrada y también a la vida ministerial. Ha sido un programa muy bueno y nos vamos, pues, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Gracias, Jadson, por la compañía y por venir a compartir este rato de programación de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Sigan escuchando la mejor programación, la de Radio Natividad. El Señor es mi pastor, nada me falta. 101.7 PM presentó Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Vaya, Señor, quédate conmigo.